No atiendas. Hola. No, no, no. Hola. No, no va a pagar, Pico, no va a pagar. Es un guilombo, ¿eh? Dejó alguna deuda. No va a pagar el interés, así que no lo llamen más, por favor. Perfecto. No, no va a pagar. No, no va a pagar, que no juega más, boludo. Alguna deuda, que dejó. ¿Sabés qué dicen? Pará, ¿te puedo decir un dato de Griezmann? Me gustó mucho. Bien, bien, bien. Muy lindo. Un dato de Griezmann, dice que a él le gusta el mate. Dicen que tomaba mate solo, chabón, que no compartía mate. ¿No comparte? No. No, como alguien que yo conozco. No, dicen que nada, no tomaba, tomaba solo. No, no, dicen de Griezmann, de verdad, que le gusta el mate. ¿Estás viendo a él? Sí. ¿Esto vi solo? ¡Nunca vi tanto de Griezmann! No, 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 no. Se tomó siete ya, lo vi. Pablo, trae tu mate. No puedo más. Se está generando un mito en la productora, ¿eh? De que no compartís el mate. Es terrible. Pero veo que no le importa. Voy a buscar el otro. Eh, lo que digan me entra por acá. En serio, en serio. El conductor tiene su propio mate. Puta, todo el día acostumate acá. Es verdad. Vos me cagás a pedo, ¿sabés? Y tenés tu mate con el termito. Ese es el uruguayo y sos de acá de matadero. Acá está. Claro. Claro. Está medio lavada. Estamos todos locos. Pero los chicos no toman. ¿Qué más? Eh, tenemos más, tenemos más. ¿Vos está? Mirá, tenemos más. Esta es la que le va a gustar al pollo.